Amigos de Radio El Cacique, la voz de los grogotoqui, nos encontramos en la Expo Auto, aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la Feria Exposición. Aquí en la Expo Cruz, donde se está desarrollando esta importante actividad aquí en Santa Cruz de la Sierra, hemos participado de dos actividades que ya les estaremos desarrollando posteriormente en la edición de cada una de las notas. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra. Amigos de Radio El Cacique